... Murió cuando yo tenía cinco años. Tengo recuerdos, algunos de ellos muy bonitos. Por ejemplo, cuando nos llevaba a bailar. Cuando llevaba a bailar a mi madre también me llevaba a mí. Y recuerdo imágenes del baile. De las luces, de la música. Y gracias a él guardo este gusto por la música y el baile. Tengo también recuerdos de paseos. Del calor de su mano. Recuerdo un accidente de coche. Terrible. Pero son pequeños recuerdos, muy breves. No tengo demasiados. No estoy segura de saber con exactitud... ...y la verdadera historia de mi padre. Empecé a enterarme de algo cuando estando una noche con mi madre... ...en Francia oí una noticia por la radio. Como tenía cinco años, no la entendí muy bien. Pero como los niños son tan crueles... ...mis vecinitos, que debían saber algo, me preguntaban... ...¿a tu padre lo han fusilado o lo han colgado? Así fue como supe que había muerto. De su historia, no supe su historia. Más tarde encontré un recorte de periódico que estaba escondido. No sabía exactamente lo que había ocurrido, porque mi madre nunca quiso hablarme de ello. Era demasiado doloroso para ella, y como era la única familia que tenía en Francia... ...la única que hubiera podido decirme lo que había ocurrido, no lo supe bien. Poco a poco fui sabiendo por mi abuelo materno, cuando pude volver a España la muerte de Franco en vacaciones. Entonces empecé a tener algunos datos. Pero la información de mi abuelo era que había atentado contra Franco... ...con otra persona, que se llamaba Delgado... ...y que por esto fueron condenados, torturados, ejecutados... ...y que una parte de mi familia también fue torturada y apresada para hacerles hablar. Eso es todo, pero solo tengo datos sueltos, trozos de historia. No conozco la historia completa. Granados y Delgado. Un crimen legal. Madrid, cárcel de Carabanchel, 17 de agosto de 1963. ¡Gracias! Alán vino con los ojos vendados y el catalán se sentó y no dijo nada. Pero el otro, el de Valencia el Ventoso... Cuando abrieron la... cuando abrieron la capilla, pues como la sala de ejecución estaba abierta... ...por lo primero que se encaró fue con el... ...aparado. Lo malo fue que cuando estaba allí ya, que le dije yo... ...y le digo, bueno, pues siéntate aquí. Le dije, siéntate. Ahí te pasa el malo. Siéntate que yo no estaré sufriendo. Digo, siéntate. Y le dice, pero padre, por Dios, si yo nacido... Soy inocente. Si yo no nacido, si yo soy inocente. ¿Qué haría de fin? Que él no había puesto la bomba aquella. Pero como a ellos le cogieron todo, le cogieron el coche con la dinamita, con la bomba... ...y le cogieron todo, pues ahí no había escapatoria de ninguna clase. Fueron ellos. En las primeras horas de la mañana de hoy, y con sujeción a las formalidades de la ley... ...común penal, ha sido ejecutada la sentencia de pena capital, dictada contra los terroristas... ...Francisco Granado Gata y Joaquín Delgado Martínez, ejecutores de los graves atentados... ...perpetrados en la Dirección General de Seguridad, donde resultaron heridas 31 personas... ...tres de ellas gravemente, y en la Delegación Nacional de Sindicatos de Madrid... ...donde afortunadamente no se produjo ninguna víctima. Como se recordará, en el momento de ser detenidos se les ocuparon gran cantidad de explosivos... ...armas de guerra y aparatos de recepción y transmisión para provocar grandes explosiones a distancia. Los terroristas han sido juzgados por la jurisdicción militar española a la que corresponden los delitos de terrorismo. Las sesiones del proceso fueron públicas y los acusados gozaron de todos los derechos de defensa... ...que concede la legislación española. La ejecución, el 17 de agosto de 1963, de Francisco Granados y de Joaquín Delgado... ...no es la primera ni la última del régimen del general Franco. Desde que terminó la guerra civil en 1939, los españoles viven bajo su dictadura. Ya lleva 24 años de poder absoluto y de sistemático aniquilamiento de cualquier fogo de oposición. Que se pueda tomar como blanco la Dirección General de Seguridad es un hecho intolerable para Franco. Este lugar es la encarnación misma del régimen del terror policial. El lugar donde son detenidos y torturados los que se atreven a oponerse. El 31 de julio de 1963, dos días después de las explosiones... ...la policía, dirigida por Carlos Arias Navarro, futuro jefe del gobierno... ...anuncia con gran publicidad haber detenido a los supuestos responsables. Se llaman Francisco Granados y Joaquín Delgado, residen en Francia... ...y pertenecen a las juventudes libertarias. Apenas dos semanas más tarde, un consejo de guerra sumarísimo... ...les acusa de delito de terrorismo y les condena a muerte. Luego, sólo cuatro días para ejecutar la sentencia. Sólo 17 días entre el arresto y la ejecución. Franco pretende evitar, en este asunto de los dos militantes anarquistas... ...las protestas internacionales que en la primavera de ese mismo año... ...habían acompañado el proceso y la ejecución del dirigente comunista Julián Grimao. El 17 de agosto, día de la ejecución de Granados y Delgado... ...Franco aguarda las reacciones. Su embajador en París, José María de Areilza... ...próximo a la familia real española, lo tranquiliza. Nada que destacar. Los franceses están de vacaciones. Incluso la sede de las juventudes libertarias en el exilio está cerrada. Las protestas contra este nuevo acto del régimen franquista... ...llegarán por fin al final del verano. Manifestaciones en Berlín, Bruselas, Gennes... ...y huelgas en otras ciudades francesas. En Venecia, los pintores Vittorio Basaglia y Bruno Fulín... ...exponen cuadros evocando la memoria de los dos recién ejecutados. El 12 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores español... ...intenta justificar el procedimiento. Una nota informativa dice... ...difícilmente se puede afirmar... ...que la ejecución al garrote vil... ...es más salvaje o cruel... ...que los sistemas practicados en otros países civilizados. Al contrario, son numerosos los que piensan... ...que junto con el ahorcamiento practicado hoy en Inglaterra... ...sistema muy próximo al garrote vil... ...es uno de los procedimientos más humanitarios. El silencio, el olvido... ...durarán más de 30 años. Los primeros en querer romperlos... ...serán otros dos militantes anarquistas. Un día de marzo de 1994... ...estos dos exiliados españoles... ...también miembros de las juventudes libertarias... ...querrán declarar ante una cámara... ...ser los verdaderos autores de los atentados... ...del 29 de julio de 1963. Se llaman Antonio Martín y Sergio Hernández. Para esta primera declaración... ...uno de ellos prefiere ocultar su cara. Él se marchó... ...dirección de la frontera... ...yo me quedé en Madrid... ...y es cuando entonces... ...tuve la sorpresa... ...verdamente profunda... ...de haber arrestado a dos compañeros... ...y Delgado... ...haberles inculpado... ...por un hecho que no habían hecho... ...porque los... ...los que hicieron ese hecho... ...fuimos nosotros... ...y entonces el drama fue... ...de que nosotros... ...habíamos sido... ...para hacer ruido... ...y estando allí... ...acusan a dos personas... ...dos compañeros que no conocíamos... ...que los habían acusado... ...ese acto... ...y yo estando en Madrid... ...cuando me di cuenta... ...de que no sólo le acusaron de eso... ...de que realmente tenía la voluntad... ...de matarlos... ...para mí fue un... ...algo que... ...él no puedo contar... ...él no puedo contar... ...pracamente... ...porque fue un crimen... ...bueno, yo creo que el compañero... ...ha hablado ya... ...lo que tenía que hablar... ...no creo que vale la pena... ...decir más... ...lo único que puedo decir... ...nada más... ...es que con documentación falsa... ...pude ganar la frontera... ...y París... ...esta declaración... ...es únicamente... ...para que el mundo sepa... ...el asesinato... ...cruel... ...del franquismo... ...sin basarse... ...en nada... ...nada más... ...que en su crueldad... ...por el momento... ...esto es lo que tengo que declarar... ...en 1963... ...el general Eduardo Blanco... ...es el jefe de los servicios de información... ...de la policía franquista... ...cabe, cabe... ...que no hubiesen sido ellos... ...y hubiese sido otro grupillo... ...que desapareció... ...que pasó a la frontera... ...después cabe... ...que no fueran ellos... ...pero de todas maneras... ...lo que tengo yo la seguridad... ...es que el consejo de guerra... ...que los juzgó... ...los juzgó en plena conciencia... ...pensando que eran ellos... ...que además... ...hacia a destra... ...es decir, el resto de la policía... ...estaba seguramente convencido... ...que fueron ellos... ...porque ligaba las dos cosas... ...el explosivo... ...la explosión... ...de la decisión de la energía... ...con la captura de unos señores... ...de esta mentalidad... ...que tienen además... ...en su poder... ...unos explosivos... ...es decir, que este... ...este razonamiento... ...la policía fue suficiente... ...no hurgó... ...no ahondó más en la cosa... ...dejó eso para el consejo de guerra... ...para los militares... ...que tuvieran que juzgarlo... ...y nada más. María es la mayor... ...de los tres hijos... ...de Francisco Granados... ...a menudo ha querido saber más... ...sobre su padre... ...y sobre todo lo ocurrido... ...sí, por supuesto... ...en muchos momentos... ...preguntándoselo a algún familiar... ...o amigo... ...que se han sentido incapaces... ...emocionalmente de contestarme... ...porque son personas... ...que han sufrido muchísimo... ...que están marcadas... ...de por vida... ...y verdaderamente traumatizadas... ...y por tanto... ...se sentían emocionalmente... ...incapaces de hablar del tema... ...era tabú... ...era un tema tabú... ...por tanto a nosotros... ...y cuando digo nosotros... ...me refiero a mi hermano... ...y a mi hermana... ...nos hubiera encantado saber más... ...pero es un tema tabú... ...escondido... ...del que no se puede hablar... ...también hice unas gestiones... ...a los 18 años... ...pero las pistas eran muy confusas... ...la gente desconfiaba... ...por lo que mis gestiones... ...no me llevaron a ningún lado. Francisco Granados... ...nació en Valencia del Ventoso... ...en Extremadura... ...Joaquín Delgado... ...el catalán... ...en Cardona... ...en el momento de su ejecución... ...Granados y Delgado... ...tienen 27 y 29 años respectivamente... ...su historia no se puede separar... ...de las consecuencias... ...de la guerra civil española... ...a partir de 1939... ...tras la derrota de la República... ...la cárcel, las ejecuciones y el exilio... ...marcan la vida de centenares de miles de familias... ...350.000 republicanos españoles... ...cursan la frontera francesa... ...muchos se encuentran en campos de concentración... ...al sufrimiento del exilio... ...se suma ahora el de la Segunda Guerra Mundial... ...un gran número de españoles... ...luchan del lado de los franceses... ...contra las tropas alemanas... ...contribuyen a la derrota de Hitler... ...pero ni los aliados ni nadie... ...les ayudará a derrocar a Franco... ...a pesar de esta decepción... ...los anarquistas españoles... ...no pierden nunca la esperanza... ...para ellos la lucha continúa... ...Toulouse se convierte en la capital... ...del movimiento anarquista... ...Marcelino Boticario... ...ha luchado en España, en Francia... ...y ha sufrido la represión nazi... ...tras la guerra... ...forma parte del secretariado intercontinental... ...del sindicato anarquista CNT en el exilio... ...conoció a Granados y a Delgado. ...en principio... ...los libertarios... ...fueron las juventudes que vienen... ...que descienden de la guerra civil... ...que pasan al exilio... ...que son hijos de... ...que eran ya inclusive algunos jovencitos libertarios... ...y otros pues por familia... ...ya... ...era lógico... ...hasta cierto punto... ...en las relaciones... ...en la vida que llevaban en el exilio... ...de que continuaran... ...más o menos influenciados... ...por la vida de sus padres... ...con ese mismo deseo... ...con ese mismo propósito... ...y con... ...la misma finalidad. Y... ...después hay las otras generaciones... ...ya es más tarde... ...esto hay que... ...remontarse ya... ...los años 60... ...es... ...una... ...emigración económica... ...que ha venido una juventud a trabajar... ...y que en el contacto con estos grupos libertarios... ...que son muy activos... ...en determinadas regiones de Francia... ...sobre todo... ...en toda la parte del sur. Para llevar a cabo acciones directas contra la dictadura... ...las organizaciones libertarias españolas en Francia... ...crean en 1961... ...un organismo clandestino llamado Defensa Interior... ...DEI. Entre los dirigentes de la DEI... ...Cipriano Mera... ...jefe militar durante la guerra civil... ...Juan García Oliver... ...ex ministro de Justicia de la República... ...ya desaparecido... ...y Octavio Alverola... ...que hoy testifica... ...hijo de exiliados españoles en México... ...Alverola es una de las personas... ...más íntimamente ligada a los hechos. Las primeras acciones tenían un carácter simbólico... ...para mostrar que había... ...una acción... ...en marcha... ...de denuncia... ...eran acciones simbólicas... ...porque no se buscaba... ...hacer víctimas... ...sino que tenían... ...el objetivo de crear noticias... ...que obligara a la prensa... ...que se hablara de la dictadura en España... ...pero el objetivo después... ...número dos... ...pero que era el fundamental... ...era poder... ...hacer... ...un atentado contra Franco... ...puesto que se sabía... ...que el régimen... ...franquista... ...estaba basado... ...sobre todo... ...en la presencia del dictador. Miembros de las juventudes libertarias... ...son los que llevan a cabo... ...la mayoría de las acciones de la DEI. Y nosotros... ...para nosotros España... ...siempre ha representado muchas cosas... ...mucho... ...y siempre hemos pensado en España... ...porque para nosotros... ...sobre todo para los hijos de los refugiados... ...el... ...el hecho... ...de que Franco... ...herdurase... ...para nosotros... ...se nos era físicamente insoportable... ...eso de que... ...la gente iba a España... ...iba... ...a pasar... ...sus vacaciones... ...y... ...venían contando... ...maravillas... ...de... ...de que... ...en España... ...se pasaban bien las vacaciones... ...de que... ...de costaba poco dinero... ...de que... ...era... ...muy agradable... ...para nosotros nos hacía... ...veramente... ...sufrir mucho". La DEI... ...atenta contra símbolos del franquismo... ...o contra intereses turísticos españoles... ...pero Franco... ...sigue siendo el objetivo principal... ...tras un fallido primer atentado en 1962... ...en San Sebastián... ...al año siguiente se elabora un nuevo proyecto... ...se trata de hacer estallar un explosivo... ...al paso del coche de Franco... ...esta vez en Madrid. El plan de atentado de... ...contra Franco en Madrid en el 63... ...consistía en lo siguiente... ...se había desde ya... ...yo en el 61 había pasado en Madrid... ...había estudiado... ...el trayecto que Franco hacía desde el Pardo... ...hasta el Palacio de Oriente... ...porque sabíamos... ...que cuando llegaba un nuevo embajador en España... ...una semana más o menos después... ...que había una tradición y una cierta regularidad... ...este embajador presentaba sus credenciales... ...a Franco... ...y Franco lo recibía en el Palacio de Oriente... ...o sea que él hacía un trayecto desde el Pardo... ...al Palacio de Oriente... ...entonces habíamos estudiado ese trayecto... ...en el que el compañero Joaquín Delgado... ...que yo había enviado para este estudio... ...también tomó fotografías... ...y hay aquí un... ...el plano que se había realizado... ...eh... ...y teníamos... ...ya en preparación... ...la primera etapa consistió en entrar... ...las cargas explosivas en España... ...y el... ...mecanismo de... ...explosión... ...eh... ...es en eso... ...eh... ...que tenía la misión... ...eh... ...Francisco Granados". Granados llega a Francia casado y padre de familia... ...en busca de trabajo en 1960... ...tiene 25 años... ...se instala en Alé... ...donde encuentra trabajo como forjador... ...aquí entra en contacto con un grupo de jóvenes antifranquistas. Poco después se une a las juventudes libertarias... ...a través de uno de sus miembros... ...Vicente Martí. Él normalmente su intención es ir a España... ...porque estaba obseso... ...porque él tenía una enfermedad irremediable... ...que le daban dos años de vida... ...según parecía... ...él era leucémico... ...y él estaba obseso... ...en querer antes de morir... ...hacer algo contra Franco... ...porque para él Franco... ...era una cosa... ...verdadamente... ...una especie de aberración... ...de la historia... ...tenía un odio cerdado al franquismo. Cuando él nos puso... ...diríamos el cuchillo en la garganta... ...diciendo... ...dice... ...de todas formas... ...con vosotros o sin vosotros... ...yo iré a España. Entonces para nosotros... ...llegamos a la conclusión... ...pues que era el personaje más apto... ...precisamente porque... ...no tenía antecedentes... ...era al margen de todo lo que era... ...la represión provincial franquista... ...entonces tenía posibilidades enormes... ...de poderlo hacer. Vicente Martí... ...es el que preparará el coche... ...que Granados debe conducir hasta España. Estamos a principios de mayo de 1963... ...en un garaje situado... ...en los alrededores de Aviñón. En los tubos de la calefacción... ...y en el interior de las puertas... ...se camuflan una pistola, explosivos... ...y aparatos de misión y de recepción de ondas. El 14 de mayo... ...Granados entra en España por la Junquera... ...un día más tarde llega a Madrid. Poco después... ...recibe un telegrama desde Aviñón... ...el punto de contacto con la organización... ...es la señal esperada por Granados... ...para encontrarse en Madrid... ...con alguien que debe pasarle una maleta... ...con los explosivos destinados al atentado. Tras varias citas... ...finalmente le entregan la maleta en Plaza de Castilla. La esconde en el taller de cerrajería de un amigo. La primera fase de la misión de Granados... ...se cumple sin ningún problema... ...ahora debe esperar nuevas instrucciones de Francia... ...para continuar con el plan. Desde París se sigue con atención... ...lo que ocurre en Madrid. Los días pasan... ...y el atentado no puede realizarse... ...ya que Franco no recibe a ningún embajador. Entonces en el seno de la DEI... ...otros dos miembros piden a Alverola... ...que se ponga en contacto con otra persona... ...cueste lo que cueste. Ellos me dicen que tienen una persona... ...que es Jacinto Guerrero Lucas... ...que ya explicaré... ...que había estado en relación conmigo anteriormente... ...pero que estaba excluido de la acción... ...porque había tenido que ser presentado... ...a las autoridades francesas... ...y era una persona conocida... ...o sea que no podía estar clandestina... ...pero me dicen que esa persona... ...tenía un grupo... ...que tenía preparado... ...una acción contra Franco segura... ...a la salida de Franco... ...de vacaciones... ...pero que no tenían el material... ...que si yo podía pasarles ese material... ...para que ellos pudieran realizar esa acción... ...puesto que yo no tenía la seguridad poderlo hacer... ...antes de que Franco se marchara. Ex miembro del movimiento libertario... ...Jacinto Guerrero Lucas... ...se convertirá en calidad de colaborador... ...del Ministerio del Interior Español... ...en uno de los principales enlaces... ...entre las policías francesa y española... ...hoy se define como un embajador... ...de buena voluntad entre Francia y España. Yo no intervine... ...en lo de Granada y Delgados... ...jamás para nada... ...jamás para nada... ...porque la bajada de Granada y Delgados... ...formó parte... ...de aquella actitud... ...que algunos considerábamos... ...improcedente, precipitada... ...contraria a la necesidad de reflexión... ...que propiciábamos... ...para asegurarnos en la medida de lo posible... ...el éxito que se buscaba. Entonces se conviene que con Jacinto Guerrero... ...tenga yo una entrevista... ...para poder establecer un contacto en Madrid... ...para que él envíe a una persona de su grupo... ...y yo le ponga en contacto... ...con la persona que tenía los materiales... ...que era Francisco Granados. Esto no sucedió... ...y además... ...quiero que tenga usted en cuenta... ...que cuando estos hechos se produjeron... ...contrariamente a lo que parece usted creer... ...yo ya no controlaba... ...ni dominaba equipos. Robert Dariño será el encargado... ...de hacer el viaje a Madrid... ...para ponerse en contacto con Francisco Granados. La persona que me envió allí... ...es un señor que se llama Jacinto Guerrero Lucas. De eso me acuerdo muy bien. Eso. Hubo una tercera persona... ...que estuvo en Madrid... ...esos días previos... ...a la explosión de la bomba de la DPS... ...que es Robert Dariño... ...que luego al llegar a Francia... ...luego cayó en la redada del mes de septiembre o así. Dicó un artículo en el Express... ...explicando su historia... ...que fue precisamente la última persona... ...que vio a Delgado. Buen muchacho, buen muchacho, buen amigo... ...buen amigo, yo lo quería mucho... ...yo no le envié, ¿eh? ¿No le envió? ¿Ariños? No. Yo repito. No, 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 no... ...yo no le envié, no le envié. Insisto, insisto por enésima vez... ...en que estaba alejado por propia decisión. Las instrucciones eran que debía encontrarme... ...con alguien en Madrid... ...y que esa persona me pondría al corriente... ...para una acción. Eso es todo. Y que esa persona... ...con la que tenía que encontrarme en Madrid... ...era Granados. Yo no conocía a Granados, ni física, ni... ...no sabía de su existencia... ...puesto que era la primera vez que oía hablar de él. Roberto Ariño sale de París... ...el 20 de julio por la mañana. Los encuentros para que se ponga en contacto... ...con Granados en Madrid... ...han sido fijados del 20 al 24... ...por lo tanto no llega a la primera cita. Al llegar a Madrid... ...se instala en una pequeña pensión del centro... ...la Pensión Rosadil. El 21 al mediodía... ...con Leymond bajo el brazo... ...como se había convenido... ...va al lugar previsto... ...el Museo del Prado... ...delante de la estatua de Goya... ...pero no llega a establecer contacto. Los dos días siguientes... ...repite la misma operación... ...sin ningún resultado... ...no sabe qué hacer. Ariño decide entonces... ...mandar dos mensajes a París... ...para comunicar el fracaso de los encuentros... ...por razones de seguridad... ...los envía a dos personas diferentes. Estas dos personas... ...debían transmitir estas dos noticias a Guerrero... ...que era la persona que me había enviado. Tras su detención... ...Granados declarará a la policía... ...que fue todos los días al lugar del encuentro... ...y que no encontró a nadie. Es una de las incógnitas... ...que quedan por resolver en este asunto. Este momento resulta crucial... ...ya que esta confusión... ...es la que va a provocar... ...la entrada en escena de Joaquín Delgado. Tres o cuatro días después... ...Guerrero me dice... ...que la persona que le envió... ...no pudo llegar a tiempo... ...para el encuentro... ...pero que está en Madrid... ...que la cosa todavía es realizable... ...y que se necesita... ...realizar ese contacto. Entonces me dice... ...que tengo que establecer contacto... ...y yo para eso tengo que enviar a alguien... ...le digo que tengo necesidad de dos días... ...busco yo a una persona... ...y es cuando encuentro a Joaquín Delgado... ...para que sea él... ...que llegue a Madrid... ...para poner en contacto... ...al enviado del grupo de Guerrero... ...y a la persona que tiene los materiales... ...que era la persona que yo había enviado... ...que es Francisco Granados. Joaquín Delgado alimentó su militantismo en SET... ...heredándolo de su padre... ...combatiente de la famosa columna Durruti... ...durante la guerra civil... ...miembro de la CNT... ...y exiliado en Francia... ...desde la llegada al poder del general Franco. Miguel Raúsa... ...también anarquista y antiguo combatiente... ...era un amigo de la familia. Joaquín Delgado se presentó aquí en SET... ...a los... ...el año 51 o 52... ...exactamente no me acuerdo el año... ...pero entre el 51 y 52... ...que tenía aquí a su padre... ...desde el 47 y 48... ...y... ...que vinieron los pobres... ...con mucha hambre de España... ...puesto que se quedaron con su madre... ...y eran jovencitos los dos... ...y aquí... ...empezaron a trabajar. Algunos años más tarde... ...Joaquín Delgado se instala en Grenoble... ...lugar en el que se encuentra... ...un importante núcleo de exiliados anarquistas... ...se convierte en secretario local... ...de las Juventudes Libertarias... ...es un periodo en el que su implicación política... ...se hace más profunda... ...como ocurre con sus camaradas... ...Helios Peñalber y Juan Toledo. Sabíamos que nuestros padres habían... ...intentado... ...crear un mundo más justo... ...más humano... ...y por consiguiente... ...nos encontrábamos en deber... ...de también actuar y servir... ...para ese futuro. Entonces... ...eso era un poco... ...lo que nos hacía... ...movilizarnos. Yo voy a recordar a Joaquín Delgado... ...en la primera asamblea que hubo... ...de la Juventud Libertaria... ...que yo no había sido todavía nombrado... ...secretario de Cultura... ...en la que dijo estas palabras... ...que son testimonios... ...no debemos renunciar al comunismo libertario... ...para mí... ...que venía del interior... ...que hacía poco tiempo... ...era un poco... ...autópica... ...siendo que sigo hoy... ...con mis 72 años... ...siendo anarquista... ...es decir... ...que no he renunciado a mis ideas... ...yo hablo... ...de la España... ...de aquella época... ...con él venía... ...y yo que venía aquí... ...en lo demás... ...yo lo veo un chico... ...muy decidido... ...muy luchador... ...y como todo el mundo... ...muy yo... ...torpeza... ...la peor la masa... ...no puedo hablar... ...ahora... ...como luchador impecable... ...impecable... ...mucho más tarde... ...Joaquín Delgado... ...se marcha a vivir a París... ...y es allí... ...donde en julio de 1963... ...Octavio Alverola... ...en nombre de la DEI... ...le proponen la misión de Madrid... ...su destino va a cruzarse... ...definitivamente... ...con el de Francisco Granados... ...cuando Delgado se prepara... ...para irse a Madrid... ...se conoce la noticia... ...de que Franco... ...ya se ha ido de vacaciones... ...hay que olvidarse del atentado... ...por lo tanto... ...la misión de Granados cambia... ...de momento debe avisar... ...a Granados y a Ariño... ...para que vuelvan a Francia... ...lo más rápido posible... ...la noche del 27 era un sábado... ...al no haber visto... ...ni haberme encontrado... ...con Granados en la cita que teníamos... ...recibí la visita de Delgado... ...de Joaquín Delgado... ...que había sido enviado de París... ...tampoco nos conocíamos... ...de hecho yo estaba muy reticente... ...para recibirlo... ...cuando se presentó en la pensión... ...para que la recibiese... ...insistió... ...y acabé por verle... ...pero no nos quedamos en la pensión... ...salimos a la calle... ...y me acuerdo que me dijo... ...Roberto... ...la acción que debíamos realizar... ...no puede llevarse a cabo... ...tienes que volver a París enseguida... ...y al día siguiente... ...el domingo por la mañana... ...vino para acompañarme a la estación... ...y hasta llevó las maletas... ...fue muy amable... ...una vez en la estación... ...le volví a repetir... ...tienes que volver con nosotros... ...saldo en tren... ...tienes el billete... ...cogemos el tren... ...y esta noche estaremos en París... ...y todo esto se habrá acabado... ...entonces me dijo... ...no, no... ...no quiero volver... ...porque quiero ver a Granados... ...quiero saber... ...por qué no os habéis encontrado... ...y qué es lo que no ha encajado... ...y además es un amigo... ...quiero verle... ...me quedaré uno o dos días más... ...allí nos despedimos... ...lunes 29 de julio de 1963... ...ese día estallan las dos bombas... ...que la policía atribuirá a Granados y Delgado... ...ante la policía y el juez... ...intentarán explicar minuciosamente... ...todos sus movimientos por Madrid... ...durante ese día... ...por todos los medios querrán demostrar... ...que no habían puesto las bombas... ...su relato figura en el expediente judicial... ...una pieza esencial... ...a la que un juez militar... ...ha permitido hoy el acceso... ...gracias a este expediente... ...y al testimonio de los verdaderos autores... ...hoy es posible reconstruir... ...lo que realmente sucedió... ...el 29 de julio de 1963... ...a primera hora... ...Delgado va al taller de cerrajería... ...donde debe encontrarse con Granados... ...el dueño del taller le dice... ...que Granados no está allí... ...y le acompaña la pensión en la que se aloja... ...allí se encuentran Granados y Delgado... ...no se conocen... ...y por tanto se ven por primera vez... ...Delgado le pide a Granados... ...que esconda los explosivos... ...y que vuelva a Francia... ...Granados le ruega que se quede con él... ...para esconder los explosivos en un lugar seguro... ...Delgado acepta... ...pero el coche está en el mecánico... ...tienen que esperar... ...se informan de los horarios de tren... ...para la vuelta a París de Delgado... ...al mediodía... ...Granados compra un par de zapatos... ...y un bañador para su hijo... ...piensa verlo pronto a su vuelta a Francia... ...guardan la maleta de Delgado en el coche... ...la reparación no estará terminada... ...hasta dentro de algunas horas... ...esa tarde hace calor... ...se toman una caña en el bar de la esquina... ...y deciden ir a la piscina del barrio... ...mientras se bañan... ...otros dos miembros de las Juventudes Libertarias... ...también enviados por la DEI... ...se disponen a poner la primera bomba... ...la de la DGS... ...la Dirección General de Seguridad... ...uno espera en la calle del Carmen... ...el otro atraviesa la Puerta del Sol... ...y coloca el explosivo en el despacho de pasaportes... ...la explosión se produce a las 17.40... ...y provoca heridos de diversa gravedad... ...la policía pretenderá más tarde... ...que Francisco Granados se marchó de la piscina... ...para colocar el explosivo... ...Granados y Delgado están juntos... ...salen de la piscina... ...y vuelven al garaje dispuestos a marcharse de Madrid... ...el coche está preparado... ...pero a los pocos segundos de arrancar... ...el motor se para... ...la junta de la culata se ha roto... ...la reparación requerirá más tiempo y más dinero... ...dos cosas de las que precisamente no disponen... ...el asunto se complica... ...se van a una oficina de correos... ...con el propósito de enviar un telegrama a Viñón... ...pidiendo dinero para la reparación... ...no pueden salir de Madrid... ...deben esperar... ...por la noche se van al cine... ...durante ese tiempo... ...los hombres que han colocado la bomba... ...en la Dirección General de Seguridad... ...preparan una segunda acción... ...esta vez... ...en la Delegación Nacional de los Sindicatos Franquistas... ...uno vigila... ...mientras que el otro coloca el explosivo... ...en una ventana del lado izquierdo de la fachada... ...en un lugar poco visible... ...la explosión se produce poco después de medianoche... ...sin causar víctimas... ...Granados y Delgado se encuentran en el cine... ...la policía pretenderá que esta bomba... ...debió colocarla Delgado antes de ir al cine... ...cuando Granados y Delgado vuelven de madrugada a la pensión... ...probablemente ignoran que la víspera... ...han explotado dos bombas en el corazón de Madrid... ...Antonio Martín y Sergio Hernández... ...los verdaderos autores... ...nunca serán arrestados... ...uno se esconde en Madrid... ...el otro consigue llegar a la frontera en coche... ...el día siguiente... ...en una segunda entrevista... ...ambos aceptan esta vez a cara descubierta... ...ofrecer un relato detallado... ...cuando decidimos... ...esta actuación... ...ponerle petardo en cobernación... ...que era Dirección Nacional de Seguridad... ...General de Seguridad... ...entremos en Francia de manera separada... ...yo entré por Barcelona... ...mi compañero por Endaya... ...y yo llegué unos días antes... ...teníamos dos pisos en Madrid... ...el compañero entró... ...que vino un coche... ...y... ...nos fuimos a... ...a Gobernación... ...a Dirección General de Seguridad... ...el compañero... ...nos habíamos repartido... ...la tarea... ...yo estaba... ...más bien... ...para... ...digamos... ...de defensa... ...eh... ...de... ...pero... ...y en caso de ayuda... ...y mi compañero... ...entre los dos... ...preparamos el artefacto... ...y mi compañero fue... ...el que actuó... ...más en este sentido... ...yo estaba... ...bien... ...para defensa... ...o sea que mi compañero... ...derá exactamente... ...como corre la cosa... ...bueno pues... ...eh... ...sí... ...lo que puedo decir... ...es que cuando estaba todo preparado... ...yo entré... ...coloqué la bomba... ...era una carga de plástico... ...de... ...lo más banal que puede existir... ...y como dije antes... ...pues hubo un fallo tecnológico... ...en el artefacto... ...pero... ...hay que decir que mi compañero... ...días o meses antes... ...había reparado... ...el asunto, eh... ...o sea que estaba bien enterado... ...de cómo estaba el interior de... ...que era... ...el oficio de... ...oficina de pasaportes, eh... ...debido a una cuestión tecnológica... ...esta carga... ...normalmente tenía que explotar... ...hacia las once de la noche... ...cuando estaba evacuado... ...todo el local de gobernación... ...ah... ...con objeto de hacer ruido... ...pero... ...la tecnología falló... ...pudiendo haber... ...matado a los mismos que la llevaban... ...entonces... ...explotó... ...a las dos horas... ...y... ...debido a esto... ...hubo ciertos heridos... ...que se dijo que... ...eh... ...se había hecho esto o lo otro... ...eh... ...cosa que se sintió en el alma naturalmente... ...y que todo el mundo... ...eh... ...que todo el mundo lo... ...lo... ...lo desaprobó naturalmente... ...pero... ...fue... ...únicamente... ...con una cuestión tecnológica... ...después... ...hubo otra... ...que explotó... ...en las ventanas... ...de los sindicatos... ...que explotó... ...como... ...debía de explotar... ...a las dos horas... ...de haberlo puesto el artefacto... ...y por este hecho... ...pues... ...se acusó... ...a dos inocentes... ...de un caso... ...que no eran culpables... ...o sea... ...que... ...estaban completamente... ...ajenos a aquello... ...eh... ...es esto... ...que quiero poner en claro... ...para que... ...el mundo sepa... ...que... ...Joaquín Delgado... ...y Francisco Granados... ...eran completamente... ...ajenos... ...a estos asuntos... ...el 31 de julio... ...dos días más tarde... ...Granados y Delgado... ...son detenidos... ...según la versión oficial... ...son descubiertos por casualidad... ...al ser vistos por un guardia civil... ...mientras molestaban a dos turistas... ...cerca del Palacio de Oriente... ...Ascensión... ...la hermana de Francisco Granados... ...vivía entonces... ...en casa de sus padres en Madrid... ...recuerda ese momento... ...estábamos esperando... ...a todo el mundo que dijera... ...quién había sido la bomba... ...todo Madrid... ...han puesto una bomba... ...estábamos deseando... ...de oírlo... ...entonces yo no tenía televisión... ...tenía radio... ...y puse la radio... ...y le digo a mi madre... ...que estaba más dentro... ...yo digo... ...madre ven que van a decir... ...que han dicho que han cogido... ...de la bomba... ...viene mi madre... ...hacia acá... ...y cuando dan el nombre de mi hermano... ...yo empecé a dar gritos... ...y mi hermana no llore... ...que eso no puede ser... ...que eso no puede ser... ...que eso no puede ser... ...lo que me decía mi madre... ...y eso es lo que... ...y claro luego pues... ...no supimos nada... ...sí sabíamos por mucha... ...gente que mi hermano era inocente... ...nunca se ha podido probar... ...si el arresto fue realmente fortuito... ...si alguien los denunció... ...o si fue el resultado... ...de la colaboración... ...que existía entonces... ...entre las policías... ...francesa y española... ...todavía hoy se podría hablar... ...con los policías... ...que les arrestaron... ...y les interrogaron... ...pero se niegan a hacer... ...ningún tipo de declaración... ...pero el antiguo jefe... ...de los servicios... ...de información franquista... ...el general Eduardo Blanco... ...confirma esta sospecha... ...yo creo que no fue casual... ...es decir... ...que el hecho de que los hayan cogido... ...en aquel momento... ...piropeando a unas extranjeras... ...como dicen... ...pues efectivamente querría decir... ...que había un seguimiento... ...posiblemente de ellos... ...es decir... ...que no creo que fuera casual... ...en los calabozos... ...de la dirección general de seguridad... ...granados y delgados... ...son interrogados y torturados... ...durante varios días... ...en el taller de cerrajería... ...la policía encuentra la maleta... ...con los explosivos... ...y detiene al propietario... ...y a un empleado... ...que todavía quiere guardar el anonimato... ...decian... ...en la comisaría... ...de que yo conocía... ...no... ...a este... ...y que le ayudé... ...o conocía... ...que tenía estos explosivos... ...yo nunca supe que tenía explosivos... ...me abusaba... ...porque había visto una pistola de él... ...y que... ...no sé... ...que había ayudado... ...no sé... ...como sería la palabra más exacta... ...porque no me acuerdo ni... ...ni... ...porque fue... ...porque no lo volvía a leer... ...aquello... ...yo firmé aquello que... ...y... ...no sé más... ...a estos hombres le... ...le oía... ...que daban... ...que gritaban... ...no... ...todo se... ...se entendía que era de golpes... ...que les daban... ...o que le estaban pegando... ...se hunden... ...incluso llegan a confesar... ...haber colocado las bombas... ...y haber querido atentar... ...contra la vida del general Franco... ...mientras tanto en París... ...Sergio Hernández... ...uno de los verdaderos autores... ...se entera por los periódicos... ...de que la policía española... ...atribuye las explosiones... ...a dos camaradas... ...que no tienen nada que ver... ...con los hechos... ...decide someter el caso... ...a los dirigentes anarquistas... ...y se dirige al Teatro de la Alhambra... ...donde trabaja uno de los contactos públicos... ...de la DEI... ...Luis Andrés Edo. El mismo día de la detención... ...de Delgado y Granados... ...que se conoce a través de toda la prensa... ...pues... ...me viene a ver... ...Sergio... ...que es el autor... ...del atentado... ...a la Dirección General de Seguridad... ...de la Policía... ...en la Puerta del Sol de Madrid... ...y entonces... ...me explica que... ...él ha llegado de Madrid... ...por carretera... ...habiendo salido el mismo... ...el mismo día por la noche... ...después de haber... ...de los atentados. La DEI examina la situación... ...y comprende que el régimen... ...quiere ejecutar a los detenidos... ...lo más rápido posible. Al pasar por consejos... ...sumarísimo de urgencia... ...en un tribunal militar... ...no había tiempo de preparar nada... ...y que por tanto... ...después de haber consultado a Sergio... ...con lo cual él estaba... ...de acuerdo... ...en hacer una propuesta... ...de... ...convocar... ...a la prensa internacional... ...urgentemente... ...en cuestión de horas... ...y presentar al autor... ...del atentado. Se discute esta propuesta... ...pero la Dirección de la DEI... ...considera finalmente... ...que esto resultará inútil... ...para salvar la vida de los detenidos. De todas formas... ...sí que se hizo... ...un comunicado... ...declarando... ...de que eso... ...Delgado y Granados... ...eran inocentes de los hechos... ...y que el autor... ...no había sido detenido... ...y que por tanto... ...eso era... ...se iba... ...hacia un... ...un asesinato... ...un crimen legal. Tras varios días de interrogatorios... ...Granados y Delgado... ...son trasladados a la prisión de Carabanchel... ...a la espera del Consejo de Guerra. Tres jóvenes franceses... ...también miembros de las Juventudes Libertarias... ...se encuentran en Carabanchel. Uno de los tres... ...es Alen Pecunia... ...que iba a pasar más de dos años en prisión... ...por haber puesto un explosivo... ...en un barco en el puerto de Barcelona. Cuando se recibió la noticia... ...por la mañana... ...de esta explosión... ...en la pefatura de policía... ...en la Dirección de Seguridad... ...y en los sindicatos fascistas... ...fue una gran alegría... ...y una sorpresa por nosotros... ...porque la actuación de las Juventudes Libertarias... ...no estaba bien aceptada... ...no estaba bien aceptada por los demás grupos... ...y... ...nos han dicho... ...bueno... ...enhorabuena... ...por fin los anarquistas... ...y ahí salgo... ...vaya éxito... ...en la pefatura de policía... ...y luego... ...un par de horas... ...después... ...subimos que había herido... ...y cuando se supo esto... ...fue... ...fue un momento de estupor... ...un gran estupor... ...porque... ...se sabía que la policía... ...iba a moverse en todos los lugares... ...iba... ...olía malo... ...olía... ...para nosotros... ...olía malo... ...y a los dos días... ...creo... ...a los dos días... ...cuando los han detenido... ...para nosotros... ...la pena de muerte... ...estaba segura... ...era un asunto... ...ya... ...ya... ...el 13 de agosto de 1963... ...tan sólo dos semanas después de su arresto... ...Granados y Delgado... ...son juzgados en un consejo de guerra sumarísimo... ...cuando se le llama... ...un juicio sumarísimo... ...los plazos son las... ...breves... ...y que además... ...los sumarísimos... ...tienen esa característica... ...porque busca la ejemplaridad... ...de la pena... ...busca la repercusión máxima... de la pena. Granados y Delgado proclaman su inocencia. La condena se basa exclusivamente en el interrogatorio de la policía, sin otras pruebas ni testigos. Al final del proceso, Granados reconoce haber estado en posesión de explosivos, pero afirma con insistencia que no ha colocado la bomba de la Dirección General de Seguridad y que si lo admitió en la comisaría fue para acabar con las torturas a las que fue sometido durante seis días por la policía. Gracias al permiso para consultar hoy el informe del caso, es posible conocer el desarrollo del proceso y saber la identidad de los militares que componían el tribunal. El defensor ni siquiera era licenciado en derecho y se niega a hablar delante de una cámara. El fiscal ha afirmado por teléfono que tiene como principio no hacer nunca declaraciones sobre sus actividades oficiales, escudándose en su avanzada edad y en problemas de memoria, los otros militares del tribunal que se pudieron localizar también se negaron a hablar de dicho proceso. Una sola excepción, Jesús Valenciano Almoina, el jurista con más peso en el Consejo de Guerra, hoy general consejero del Cuerpo Jurídico Militar. Yo le diría dos consideraciones. Primera, preferiría abstenerme de enjuiciar, digamos, el enjuiciamiento del caso en su momento, porque nosotros no somos un tribunal y esto solo lo puede hacer otro tribunal, incluso en vía de revisión, hay la posibilidad. Le digo esto porque, claro, desaparecidas muchas de las personas intervinientes y desaparecidas parte de mis neurones, los años no perdonan. A mí me cuesta mucho trabajo recordar determinados detalles. Y por otra parte, no me siento en absoluto autorizado a hacer una crítica concreta de unos hechos concretos de la actuación de la policía o del defensor o del fiscal. Ni justificar mi propia situación, porque no estoy ni dispuesto a hacerlo ni tengo por qué hacerlo. Sí me sometería muy gustoso a un tribunal de revisión que dijera, vamos a coger esta causa, vamos a hacer todo lo que había y revisarla. No tenía ningún inconveniente porque sé que estaría siempre en términos de garantía procesal y legal. Lo que sí le respondo es que yo no recuerdo haber impuesto una sentencia injusta, haber firmado una sentencia injusta como oponente de Según Suceder. No tengo esa conciencia, no tengo conciencia de ninguna. Créame. La justicia es así. El hombre que administra justicia es tan hombre como el que la sufre, y como el que ha hecho la ley, y como el que es víctima del delito. Todo lo que interviene en la justicia penal, en la comisión de un delito y en el padecimiento de un delito, está realizado por hombres. Y cabe siempre el fallo. Desde el fallo técnico en la elaboración de la ley, bueno, que eso se puede remediar al cabo del tiempo, hasta el fallo de la constitución del tribunal, la actuación del tribunal, etcétera. El fallo inicialmente evidente del delincuente que plantea la ley, y el fallo de la víctima en pasar por allí en ese momento, pues todo está sometido a posibles, digo, a posibles errores y fallos humanos. Por lo tanto, yo no me niego en redondo a que allí hubiera habido un error. Se lo digo sinceramente, al cabo del tiempo no puede asegurarle ni que sí, ni que no. Mejor dicho, yo sí le puedo asegurarle que no lo hubo, o le puedo asegurar que no lo hubo, porque hice yo la sentencia. Y aunque esto le parece a usted una soberbia desmesurada, pero sí sé lo que he hecho durante muchos años de ejercicio de la jurisdicción y estoy tranquilo en conciencia de las cosas que yo he hecho. La sentencia que condena a muerte a Granados y Delgado por delito consumado de terrorismo se pronuncia la mañana del 13 de agosto. Bueno, para mí fue muy impresionante ver cómo dicen que hay pena de muerte. No me acuerdo ni más cómo era la pena ni nada, pero recuerdo que tenían que ser muertos, fusilados. Y bueno, pues ahí, si encima que estaba asustado, encima oyes aquello, pues imagínate los calofríos que te entran, ¿no? Y la verdad es que no... Yo estaba muy atrás de ellos. Ellos estaban como dos o tres filas más adelante. A mí cuando me llevaron ya estaban ellos allí sentados, o sea que no llegué ni a ver en las caras de ellos nada allí. ¿Ellos cómo era ahí cerraron la sentencia? Parece ser que dio algún grito, parece que oí algún grito. Ya no recuerdo si fue de ellos mismos o de alguien detrás. El hecho concreto de haberles encontrado explosivos ya era decisivo en cuanto a que el Código de Justicia Militar o la Justicia Militaria es rigurosa y no admite paliativos en este asunto para que fueran el camino de la máxima pena. Es decir, que ellos no les... no les entró a la duda, vamos. En Carabanchel se les traslada al frigorífico. Las celdas de los condenados a muerte. Era martes y habrá que esperar al viernes para que Franco y su gobierno aprueben la sentencia. Y fue un momento muy doloroso porque estaban en las celdas de castigo. Las celdas de castigo estaban al nivel bajo de la guerrilla. Estaban al mismo nivel que el patio. Y había una pared de ladrillo vivo que nos separaba de ellos. Había un sentimiento de impotencia porque no se podía hacer nada, no se podía decir nada. El viernes, en San Sebastián, donde Franco pasa sus vacaciones, el Consejo de Ministros se reúne y aprueba la ejecución de Granados y Delgado. Manuel Fraga Iribarne era entonces Ministro de Información y Turismo del Gobierno. Actualmente es el presidente de Galicia. Su testimonio hubiera sido muy valioso, pero ha preferido no hablar de este asunto. El coronel Alfonso García Valdecasas certifica el visto bueno del gobierno a la pena de muerte que se llevará a cabo con el garrote vil. Es más humillante. Porque es que, aunque yo creo que es igual de humillante, pero claro, aquello del garrote vil. Y aquí no hay fusilamiento vil. Como lo ha dicho, vil ha considerado que es una vileza, que en el fondo es todo etimológico, porque da lo mismo. La noche del 16 de agosto, los dos condenados entran en capilla. Allí pasan sus últimas horas. Cada noche se esperaba su ejecución y dos o tres compañeros cada noche estaban rirando para oír el ruido o el momento que iban a sacarlos. Y no se ha oído nadie. No se ha oído nadie y han ido a la muerte muy solitos. Porque toda la guerrilla dormía. Y a la mañana a las siete, pues, lo supimos. Francisco Granados y Joaquín Delgado son ejecutados al alba del 17 de agosto. Proclaman su inocencia hasta el último momento. Una actitud que quedará grabada en la memoria de los dos verdugos. En un testimonio recogido en 1976, reconstruyen sus últimas palabras. Ahí no me siento yo. Digo, siéntate ahí, hombre. Digo, si yo procuraré, digo, no haces de sufrir, hombre. Digo, siéntate ahí. Digo, porque es que, mira, si no te sientas de una manera, te vas a sentar de otra. Y entonces, cuando le decía a él, dice, padre, al cura, dice, padre, que yo no he sido. Dice, padre, que yo no he sido. Dice, que el que puso las bombas estaba allí al lado. Sí, uno que estaba del lado mío. A ver, digo, a quién era. A lo mejor era él. A lo mejor se crea que era tú. La misma noche de la ejecución, Franco y su esposa asisten a una cena de gala en el ayuntamiento de San Sebastián. Los latinos dicen lo de dura, lex, ses, les. Había una ley muy dura y efectivamente pues se aplicó sin misericordia. Vamos, porque se tenía la idea de que si se mataba en embrión un acto de este tipo, se garantizaba para mucho tiempo la seguridad. Y efectivamente sí fue. Tres días más tarde, Franco viajaba a bordo del yate Azor para dedicarse a uno de sus pasatiempos favoritos, la pesca. Y no hay proceso. Eso fue una parodia de proceso, lo de desgrados y de granados. Y entonces les cargan eso como les podían haber cargado cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues, claro, no solamente a aquellos se les condena a muerte, sino se convence inclusive la vileza de ejecutarlos de agarrote vil, como vulgares cualquiera. La muerte siempre es muerte, de la forma que sea, ¿no? Pero, en fin, todavía está esa especie de menosprecio a la humanidad, al hombre, al ser. Francisco Franco vivirá todavía 12 años. La justicia militar del régimen se seguirá aplicando de forma implacable hasta la muerte del dictador en 1975. Franco firmará después ocho condenas de muerte más. Su crueldad no le ha sobrevivido, pero no se puede decir lo mismo del silencio, que todavía rodea numerosos episodios oscuros de sus 40 años de poder. Hoy, gracias a Antonio Martín, Sergio Hernández y algunas personas más, puede que haya una posibilidad de aclarar una de estas zonas oscuras de España y que su historia oficial devuelva a su justo lugar a Francisco Granados y a Joaquín Delgado, inocentes de los hechos que les llevaron a su ejecución. Gracias. 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 Gracias.